9 señales ocultas de una persona falsa que es linda contigo pero quiere aprovecharse de ti vamos a analizar hoy la falsedad a través de señales evidentes vamos a desmascarar a estas personas que siguen en esa falsedad tratando de obtener algún privilegio algún beneficio a costa del engaño de la mentira así que señales evidentes de falsedad que vamos a entrenar juntos quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garre autor de la obra completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega las dos trilogías unidas que ya las tienes en esta caja donde puedes estudiar puedes transformar literalmente tu vida como ya lo han hecho lo están haciendo miles de personas alrededor de todo el planeta comenzamos ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones para poder enviarte cada nuevo vídeo los siete días de la semana estamos entrenando juntos puedes entrenar junto a mí a diario en este canal también a través de mi mejor curso escrito que es la obra completa las dos trilogías y por supuesto a través de mi mentoría privada que siempre te dejo debajo de este vídeo un enlace a mi página web para que puedas revisar y saber si te interesa si quieres de verdad si crees que yo puedo aportarte inspirarte en ese despertar de consciencia en ese crecer espiritual personal a nivel laboral en todos los niveles entrenamos la mentoría privada en cuanto a lo que es la mentalidad que es la clave de todo cuando tú transformas tu sistema de creencias se transforma tu vida porque pues porque empiezas a pensar diferente y por lo tanto empiezas a actuar distinto y cuando cambian los hábitos se transforman los resultados es así pero todo requiere un proceso y eso lo entrenamos dentro de la mentoría debajo de este vídeo tienes un enlace tanto para obtener las dos sagas como la mentoría privada ahora sí entramos de lleno en el entrenamiento de hoy vamos a hablar de estas señales ocultas de falsedad y para eso tenemos que entender que es de verdad el amor el amor que tanto se ha distorsionado sobre todo a través del cine de la música e incluso de los libros románticos hemos confundido el amor el amor no no hay que mendigarlo el amor no se pide y tampoco significa amar a alguien cuando sientes celos cuando quieres controlar a esa persona porque eso es una vibración de miedo el amor es todo lo contrario es liberar a la otra persona aceptarla dejar que sea ella misma y a partir de ahí ya la estás amando en profundidad así que hay que dejar respirar a las personas no querer controlarlas y por supuesto esos seres humanos que todavía siguen creyendo que porque sienten celos en cuanto a su pareja a su relación creen que por eso la aman mucho y no es así no tiene nada que ver lo que están sintiendo es una inseguridad una desconfianza en ellos mismos una baja autoestima y por eso quieren tener ese control de la persona que tienen al lado pero no es amor eso no es amar amar como te digo es mostrar confianza liberal a la otra persona y sobre y sobre todo dejarla que sea tal y como quiera ser el amor verdadero no está ni en las palabras ni en las acciones como muchas veces creemos sino en la intención que tú le pones a lo que haces oa lo que dices cuántas veces nos halagan con palabras bonitas y luego detrás de esas palabras hay una intención hay un interés oculto para querer obtener algún beneficio o querer aprovecharse de nosotros cuántas veces incluso llevan a cabo personas buenas acciones hacia otras pero porque están esperando un favor o porque están esperando que se les devuelva eso que están ofreciendo eso no es amor verdadero por eso incluso las buenas acciones o las buenas palabras pueden estar enmascaradas de la vibración del miedo el amor verdadero viene desde la intención qué intención le pones a lo que dices cuál es tu verdadera intención en cuanto a lo que estás haciendo si la intención sale del corazón viene de todo corazón a partir de ahí si estaremos hablando de amor verdadero si tú llevas una buena acción hacia alguien pero lo haces de manera desinteresada porque te apetece ayudarla porque te apetece aportar algo bueno a esa persona pero sin esperar nada a cambio estás dentro de la energía del amor verdadero pero cuántas veces como te digo llevamos a cabo buenas acciones solamente para que la otra persona no se enfade para evitar problemas para evitar represalias eso no es amor es energía de vibración aunque vaya enmascarada de una buena acción así que es muy importante entender dónde se encuentra el amor es en la intención que le pones a las cosas y ahí vamos a poder en este caso identificar mucho antes a las personas que son falsas las personas que actúan en la falsedad llevan a cabo buenas acciones incluso cumplidos palabras bonitas pero la intención que hay detrás normalmente es una intención egoísta están tratando de obtener algo a través de esas buenas acciones están tratando de ganar su la confianza de su víctima en este caso para lograr alguna cosa porque pues porque las personas falsas son egoístas están en el egoísmo y además tienen falta de empatía todo lo que es la vibración de la falsedad del egoísmo de la falta de empatía hacia las demás personas es una vibración de miedo la energía contraria a la del amor verdadero así que la falsedad abunda en este mundo como todos sabemos y la honestidad escasea por eso hay tan pocas personas que son 100% sinceras transparentes y honestas es complicado serlo y vemos muy pocas personas que actúan desde este desde desde esta cualidad desde este principio y valor fundamental a nivel espiritual porque pues porque nos han educado en una sociedad basada principalmente en el miedo en la pillería en la mentira en tratar de engañar al otro para obtener un beneficio en la competencia y por eso la sociedad ha ido como ha ido hasta este momento así que voy a explicarte estas nueve señales ocultas de las personas falsas la primera hay un falso interés por ti acabas de conocer o llevas poco tiempo conociendo a alguien y de repente quiere entrar en tu vida de manera antinatural quiere saber de ti muestra muchísimo interés ese es un falso interés no tiene sentido y al final el tiempo es lo que pone a cada persona en su sitio así que lo que tenemos que hacer es sobre todo no regalar nuestra confianza a la primera persona que llega porque nos halaga porque nos dice cosas bonitas o porque se muestra interés por nosotros cuando vamos desde la carencia cuando nosotros vamos por la vida con falta de amor propio es muy fácil caer en esa trampa y que otras personas se aprovechen de nuestra carencia de amor por eso damos cabida a seres humanos que acabamos de conocer mostramos total confianza les confesamos cosas de nuestra vida a nivel íntimo y luego las utilizan para manipularnos o para aprovecharse así que eso que es antinatural ese exceso de interés de una persona hacia ti que acabas de conocer hay que ir con mucho cuidado porque podemos estar delante de una persona falsa o que está mostrando una identidad que no es la verdadera así que es muy importante tener en cuenta esta primera señal la segunda cuidado si habla a espaldas de otros date cuenta cuando estés con tus amigos o personas que conoces si continuamente está criticando a otras personas que no están presentes si está hablando a sus espaldas si las juzga si está juzgando vidas ajenas porque pues porque si lo está haciendo con alguien que no está presente cuando tú no estés lo va a hacer contigo no creas que contigo no lo va a hacer ese es un grave error así que cuidado con las personas que hablan a las espaldas critican a las espaldas de otros que no están presentes porque es una señal evidente de falsedad la siguiente se acercan admiran incluso se hacen muy amigos o les interesa muchísimo tener amistad sobre todo con personas que obstetan tienen algún cargo por ejemplo a nivel de puesto de trabajo puede ser un jefe puede ser un encargado o puede ser alguna persona que pueda tener algún tipo de poder este tipo de seres humanos los falsos los hipócritas los que están atrapados en el egoísmo quieren a toda costa tener una relación cada vez más estrecha de las personas que pues con las que puede obtener algún algún beneficio algún privilegio sobre todo ocurre en los ambientes laborales siempre van a ser los que quieren ser la mano derecha del jefe los chivatos los que quieren estar continuamente haciendo la pelota como se dice aquí en españa a las personas que tienen mayor poder en cualquier tipo de área social este tipo de seres humanos están ahí por interés y por eso están haciendo esa pelota a sus encargados o a sus jefes son personas falsas normalmente no son auténticas y están queriendo obtener algún privilegio no les va a temblar la mano a la hora de perjudicar algún compañero de trabajo que pueda tener al lado así que tenlo en cuenta porque es otra señal de falsedad la 4 nunca cumplen sus promesas su palabra no vale nada para la persona mentirosa la palabra es humo te van a decir algo y luego no lo van a cumplir y no se van a sentir mal porque ellos les da igual no hay empatía no tienen palabra no tienen principios ni valores se basan solamente en el egoísmo en sus propios privilegios por lo tanto puede que te prometan algo para obtener algún beneficio en cuanto a lo que te han prometido y luego no lo van a cumplir te vas a dar cuenta como siempre te digo el tiempo pone a cada persona en su sitio y vamos descubriendo y los mentirosos los falsos se acaban delatando a ellos mismos la siguiente señal la incoherencia la persona que te dice algo pero que luego no lo hace o hace algo distinto a lo que te ha dicho hay una incoherencia entre lo que te dice y lo que hace eso es un signo evidente de falsedad muchas veces hay un gran caos interno en el ser humano frustración falta de felicidad falta de realización personal que hace que actúe de forma incoherente pero en otras ocasiones sí que tenemos delante en este caso la falsedad sobre todo cuando te dicen algo que van a cumplir que van a hacer que te han prometido y luego no lo hacen o hacen algo totalmente distinto esa incoherencia ya está hablando de una falsa de en este caso de falta de integridad y también puede ser falsedad recuerda que las personas falsas no van a poner sus valores y sus principios por encima de todo les da igual ellos prefieren el privilegio de la materia lo que puedan obtener un puesto un reconocimiento dinero lo que quiera que sea antes que sus propios principios van a utilizarte de hecho utilizan a las personas para usar y tirar en base a lo que a ellos les conviene la siguiente la número 6 sólo aparecen cuando te necesitan y cuando tú necesitas a esa persona se esfuma no la ves por ningún lado ahora cuando ellos necesitan algo de ti te buscan te llaman y quieren quedar contigo porque hay un interés de por medio date cuenta date cuenta porque estas señales son evidentes de falsedad y son muy comunes en círculos de amigos incluso familiares así que hay que estar muy atentos la número 7 no conocen la autocrítica estas personas las falsas jamás van a hacer una autocrítica hacia ellas mismas nunca se equivocan y además nunca asumen su responsabilidad de los errores que cometen no se sienten responsables de sus propios errores de hecho lo que van a hacer es todo lo contrario tratar de hacerte sentir culpable o de que tú has tenido la culpa en este caso de errores que han podido cometer ellos así que son personas no que carecen de honestidad y por lo tanto la autocrítica no está entre sus principios la número 8 te manipulan con las emociones la manipulación emocional es la herramienta que utilizan los manipuladores y sobre todo cómo lo hacen pues entran en el rol victimista ellos se hacen víctimas de su propia vida de lo que es de lo mal que lo están pasando de una mala racha económica te van a hacer sentir responsable de lo mal que le está ocurriendo a ellos y luego van a tratar como siempre de obtener algo de ti así que van a utilizar la manipulación emocional si caes fácilmente en esa empatía y caes arrastrado a o arrastrada a su a su manipulación va a ser muy fácil de que acabes dándole aquello que ellos quieren de ti así que muy importante el victimismo lo utilizan continuamente para obtener sus beneficios y la última envidian tus logros la persona que es falsa es envidiosa por naturaleza me la he encontrado en montones de ocasiones y me la sigo encontrando por todos los trabajos por los que he pasado personas envidiosas falsas que solamente quieren su propio beneficio que se van a arrimar siempre a la persona que más poder al cargo al jefe siempre ha sido igual y siempre va a ser igual así que cuando tú obtienes algún tipo de éxito logro personal ellos no se alegran todo lo contrario les sienta mal se corroen por dentro porque la envidia en este caso les tiene totalmente atrapados está muy de la mano el egoísmo la envidia y la falsedad en el ser humano espero que te haya servido estas nueve señales utilízalas aprovecha este conocimiento identifica a las personas falsas y aléjalas para siempre de tu vida suscríbete a mi canal en youtube porque mañana vengo con más contenido venta mi nueva lista de correo debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter te voy a enviar un email cada día que vas a desear abrir va a elevar tu vibración va a reprogramar tu mente y está haciéndolo ya con miles de suscriptores así que ahora te toca a ti suscríbete también ahí en ese correo porque es muy interesante la información que comparto allí que no la voy a compartir en ningún otro lugar y si ahora quieres obtener todo lo que es mi obra completa para entrenar la mentalidad basada en la verdadera espiritualidad lo tienes aquí las dos trilogías la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega están unidas ahora las tienes en esta caja te las voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo y vas a transformar tu sistema de creencias como ya lo hacen miles de personas alrededor de todo el planeta y también puedes entrenar junto a mí la mentoría privada debajo de este vídeo te dejo un enlace para que puedas contactar conmigo directamente vamos a entrenar juntos en base a tus objetivos a nivel personal salir de cualquier estado emocional negativo como el estrés la ansiedad o la depresión romper con todas las creencias limitantes y todos los miedos mentales que te están impidiendo vivir la vida que tú quieres vivir vas a mejorar tu salud física y mental vas a mejorar tus relaciones vamos a hablar de las relaciones del amor verdadero y por supuesto de la economía tu propósito de vida la misión de tu alma ese ikigai del que hablan los japoneses si quieres dedicarte a lo que más amas ahora también lo puedes lograr a través de mi mentoría te enseño cómo se hace acabo de abrir una nueva en cuanto a lo que es la marca personal la creación de contenido un negocio 100% digital donde estoy enseñando ya muchas personas lo mismo que yo hago como creador de contenido a través de internet así que muy interesante esa mentoría la mentalidad la estrategia el paso a paso lo enseño todo infórmate debajo de este vídeo tienes un enlace a mi página web revisa todos los productos todos los servicios elige lo que más te interesa también te puedes venir a mi escuela donde hago masterclass en directo con sesiones de preguntas y respuestas todo en directo todos los meses es una opción muy buena para dar pasos más avanzados a toda esta enseñanza también tienes mis formaciones 100% online revisa todo y elige lo que más te interesa mañana nos vemos en otro nuevo entrenamiento que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma